Nosotros estamos haciendo una recorrida por distintos campos de la provincia para verificar el estado de avance de la recolección de la cosecha de girasol para la presente temporada. De acuerdo a la información suministrada por el Ministerio de la Producción, conforme a la inspección ocular que han realizado extensionistas, conjuntamente con la información satelital y con la verificación de acopiadores e instituciones cooperativas, nosotros hemos consolidado una cifra estimada de siembra equivalente a casi 446.000 hectáreas de girasol. Dentro de la serie histórica de producción girasolera en la provincia del Chaco, está entre las de mayor alcance desde el punto de vista de superficie y probablemente sea la de mayor rendimiento en términos promedio, lo cual va a determinar un volumen en toneladas bastante significativo. Nosotros hoy todavía no podemos estimar porque son dispares los rendimientos en materia del cultivo por hectárea, pero tenemos aproximadamente el 30% de superficie cosechada con un esquema de rendimiento promedio cercano a los 14 quintales, pero con una tendencia creciente de acuerdo a la verificación de los lotes correspondientes. Entonces, estimamos nosotros que es posible que el promedio esté en torno a los 18 quintales, esto son de acuerdo a las estimaciones preliminares, y esto permitirá naturalmente que el volumen total recolectado será sin duda superior a las 800.000 toneladas, lo cual constituye un récord histórico para la provincia. También hemos podido observar un creciente desenvolvimiento del cultivo de soja, que va a superar holgadamente las 700.000 hectáreas. En muchos casos, sobre la recolección de la superficie cosechada de girasol, automáticamente se están haciendo las tareas correspondientes para la siembra de soja. Ojalá Dios quiera que el clima, tanto en lluvias como en temperatura, acompañe para el nivel de desenvolvimiento del cultivo. La provincia del Chaco, año tras año, va demostrando que efectivamente se consolida la superficie cultivable, se consolida el rendimiento proyectario, se consolida también una matriz productiva con una estrategia de diversificación creciente y rotación y doble cultivo. En el contexto de esas tasas de rendimiento se ha incrementado sustancialmente si uno toma la tasa de rendimiento de los últimos 30 años. Y lo que me parece muy importante es que nosotros también hemos articulado un sistema de corresponsabilidad gremial sobre un diseño multipropósito, precisamente para que los trabajadores rurales tengan acceso a obra social, jubilación, cumpliendo los requisitos correspondientes, salario familiar, y también lo que significa cobertura, riesgo de trabajo, precisamente a partir de un sistema de contribución que es cualitativamente diferente. Entonces, la corresponsabilidad gremial está fuertemente asociada con la reforma tributaria, la gravedad de ingresos.